Buenos días chicas, me presento, soy Patricia y Marcela Alcari, ustedes me conocen por pato, soy quien colabora con Andrea, la que a veces las guía, siempre esperando que ella vea el ok, y bueno, mi intención es eso, ayudarla a ella y sacarla de dudas a ustedes. Estamos trabajando en esta capa, la pelapucia, aunque no la hemos terminado, porque es muy distinto verla puesta en ustedes, a veces en una foto, a que se la vean puesta otra persona, y las personas que por ahí todavía no se engancharon en el evento, para que se animen, es fácil, es rápida, nos queda muy poquito para terminarla. Hace siete días que la empezamos y ya la estamos terminando. Así que, bueno, mi intención es animarlas a que sigan, a que sigan con todos estos proyectos. Andrea está trabajando con unos proyectos muy lindos, y bueno, que sigamos unidas, juntas, haciendo estas cosas preciosas. Y bueno, Andrea, te agradezco a vos por tu confianza, y gracias por tenerme en cuenta. Un beso grande, y bueno, nos estamos escribiendo y nos estamos ayudando. Me alegro que estemos en este grupo tan lindo. Un beso para todos. Chau. Pato.